¡Suscríbete al canal! Fueron cuestionados sobre el comentario de la bancarrota declarada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Ambos fueron cuestionados tras participar en el balance de apoyos entregados por Citibank Amex y Fundación Televisa, a un año de los sismos del 7 y 19 de septiembre. El empresario y filántropo, Alfredo Harpelú aseguró que el comentario sobre la bancarrota no tuvo efectos en los mercados y la economía continuó con normalidad. Ya vimos que los mercados lo han tomado como que estamos de acuerdo en combatir la pobreza, en evitar desigualdades y trabajar lo más fuerte posible, dijo el empresario. Harpelú dijo que está de acuerdo con las políticas de austeridad que busca aplicar el nuevo gobierno con lo que espera que se disminuya la corrupción y se combata la inseguridad. También añadió que tiene buena relación con López Obrador y que trabajarán juntos en programas sociales, culturales y deportivos. No dependemos de la publicidad del gobierno, el presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, Emilio Azcárra Gallín, aseguró que hay confianza en la economía del país ante el nuevo gobierno. Siempre hemos creído en el país. Nuestras inversiones están acá, dijo el empresario. Yo creo y he creído siempre en este país. Hemos pasado por muchísimas crisis, no nada más crisis económicas o financieras, por cuestiones nacionales y también internacionales, pero estoy convencido que juntos podemos construir un gran país, aseguró Azcárraga. El empresario comentó que se apoyarán todas las iniciativas del nuevo gobierno que impulsan el crecimiento y desarrollo. No dependemos de la publicidad del gobierno, respondió al ser cuestionado sobre el recorte a la publicidad del gobierno federal en al menos un 50% en la próxima administración. Azcárraga Gallín dijo que la mayor cantidad de ingresos en la compañía provienen del sector privado. La inmensa mayoría de la publicidad proviene de la industria privada. Evidentemente, el gobierno es un cliente importante pero no dependemos de eso, dependemos al 95% de la parte privada, y todos los días estamos buscando generar mejores contenidos, dijo.